El detalle que faltaba Al mismo tiempo comercializar el material explotado Que se convierte en un ingreso más para el municipio Ya ahora con las máquinas que cuenta el municipio Vamos a poder realizar todo aquello que anteriormente Era pues el clamor de todos los vecinos y comunarios Dando mejores condiciones al transportista Es atender al vecino, al comunario Es mejorar sus calles y también los caminos comunales Y otro de los aspectos es realizar un aprovechamiento racional De los recursos del río Zurutú Para poder sustentar a las entidades concentradas Buena Vista avanza El detalle que faltaba El detalle que faltaba